Aviónica, estructuras, motores, equipos auxiliares, aviónica, unidad de apoyo terrestre, aeronaves y subsistemas, aeronaves y subsistemas, aeronaves y subsistemas. Quigleala es el técnico de primera, Ángel León Vázquez, de la especialidad de aviónica, antiguamente llamada mantenimiento de equipos electrónicos, elaborando actualmente en el grupo aéreo número 6. Los sistemas en los que he trabajado han sido, empecé trabajando en el Su-22, después del Su-22 trabajé en el Su-25, posterior a eso vine a trabajar en lo que es el Mi-29 y ahora actualmente elaborando acá, trabajando con lo que es el DIN. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta escuadrilla y la cual también a mí me lleva a comprometerme más con el sistema y en sí con la escuadrilla bicolor que ahora estamos presentando para el Perú. La experiencia más grande sería empezar de cero, porque como es un avión básico, es empezar de cero y como estamos trabajando también con el Mi-29, son dos versiones, como que digamos, empezar nuevamente de los inicios, eso es lo primero que me vendría a la mente. Que sigan capacitándose cada quien en su especialidad, en este caso en aviónica, la aviónica sigue avanzando, la aviónica sigue avanzando continuamente, la aviónica no se detiene, la electrónica avanza día a día y en especialidad yo les pedía que sigan estudiando, perfeccionándose y eso al final va a rebundar en lo que es para ellos un beneficio. Arriba, siempre arriba, que vive el Perú y viva la Fuerza Aérea.